Para que tú estés bien todos los días y en todos los sentidos, en cualquier ámbito de tu vida, es necesario que te cuestiones, que te preguntes y que veas qué tipo de pensamientos estás teniendo constantemente. O eres de las personas que están pensando en positivo o en negativo. Déjame decirte que hay una diferencia abismal. Depende de lo que estés pensando, es lo que va a salir de tu boca y es lo que vas a estar atrayendo hacia tu vida. Eres de los que estás pensando constantemente, wow, hoy amanecí feliz, wow, hoy me siento contento, me siento plena, wow, hoy me siento con toda la energía para empezar a hacer este nuevo proyecto, para ir a visitar a mi mamá con la mejor actitud, para darle un abrazo, para decirle cuánto la amo, para darle las gracias por todo lo que hizo por mí cuando yo estaba chiquito, cuando yo era pequeña. Eres de las personas que se sienten motivadas, que se sienten con energía, que se sienten con esas ganas de vivir y dar el máximo en lo que están haciendo. Eres de las personas que te sientes agradecido por todo y por nada a la misma vez. De las personas que salen a la calle, saludan, dan las buenas tardes, los buenos días, gracias, por favor, eres muy amable. O eres de las personas que siempre se están quejando, que siempre le encuentran peros y siempre tienen una excusa, pretextos para no hacer las cosas porque se la pasan renegando, se la pasan echándole la culpa a las demás personas. Como, bueno, yo no voy a hacer esto porque no tengo ganas, porque nada me sale. Yo no soy quien para merecer abundancia, para hacer todo lo que yo quiero en la vida, porque me falta esto, porque me falta el otro. Yo no me siento feliz porque no tengo dinero. Yo no me siento contento porque siempre me engañan, porque siempre me dicen mentiras, porque nada me sale bien, porque el vecino, porque el papá, la mamá, el esposo, la hermana, el gobierno, a todo mundo le echan la culpa. No porque yo no estoy bonita y porque nadie me hace caso. No porque yo no estoy atractivo, yo no soy guapo y por eso las mujeres no quieren nada conmigo, por eso deciden salir con otro. No porque yo no me lo merezco, no porque yo no soy suficiente, no porque yo no sé. Pues déjame decirte que los pensamientos son súper poderosos y como te lo dije al principio, todo lo que estamos pensando de cierta manera, en algún momento los vamos a hablar. Yo para mí esos pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en hechos y los hechos es tu realidad. Así que si tú quieres mejorar tu vida, debes de aprender a pensar y hablar positivamente. Yo siempre me imagino que nuestras palabras son como ondas magnéticas. Imagínate tú, salen al aire la energía pura y yo las veo así como que van con esa energía como al más allá. Y ese más allá te da lo que sale de tu boca. Yo siempre así me lo imagino. Y no sé si sea así, pero quiero decirte que para mí es una realidad. Porque yo me doy cuenta que cuando yo estoy pensando quizás algo negativo, me empiezo a sentir frustrada, me empiezo a sentir con las pilas bajo. Y de repente como que las cosas empiezan a salir mal. Entonces digo, Tere despierta. Y cambio mi chip. Digo, sí puedo, yo me lo merezco. Imagínate tú eso. Así que aquí te voy a dejar unas palabras súper poderosas. Para mí son las palabras más poderosas que existen. Que esas palabras métetelas en tu mente. Practícalas. Y cuando uno las anota, se quedan en nuestro subconsciente. Así que yo te recomiendo que las palabras que yo voy diciendo, pausa el video y ve anotándolas por lo menos aquí en los comentarios. O toma una libreta y anótalas. Debes de repetírtelas constantemente para que se te vayan metiendo y reprogrames tu mentalidad. Reprogrames tus pensamientos de negativo a positivo. Se dice que cuando uno las escucha y uno las anota, pues realmente se quedan aquí en nuestro subconsciente. Así que anótalas en los comentarios para que vayas practicando y se te vayan quedando. Y mañana que las pronuncies, digas, Tere, que te acuerdes de mí y digas, wow, me siento más contento, me siento más feliz. Me siento que hoy sí tuve resultados. Y que tu vida esté llena de pequeños logros. Y esos pequeños logros harán que tengas un éxito rotundo en tu vida. Así que escríbelas aquí abajo en los comentarios y reprogramate en positivo. Y las siguientes palabras son estas. Y que en automático las estés pensando. Bendecida, agradecida, bella, única, guapo, alegre, amorosa, abundante, feliz, en paz, aceptada, amable, íntegra, leal, mágica. Lista, poderosa, satisfecha, rica, millonaria. Próspera, realizada, feliz, saludable, serena, renovada, plena, segura, atractiva, valiente, decidida. Yo merezco. Yo soy infinitamente inteligente. Yo soy capaz. Yo tengo y merezco todo lo más bonito de la vida. Yo tengo todo lo que me corresponde por derecho divino. Yo soy feliz aquí y ahora. Yo soy agradecida con... Yo estoy agradecida por... Yo soy la mujer más maravillosa del planeta. Yo soy la mujer más feliz del mundo. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Yo soy próspera. Yo soy hija amada por Dios. Yo soy bendecida. Dios está siempre conmigo. Yo me abro y recibo lo mejor del universo. Yo estoy preparada para recibir el éxito. Realizada, saludable, contenta, en paz, tranquila, poderosa, lista, satisfecha, positiva, renovada. La solución la tengo yo. Yo soy hija amada por Dios. Yo soy bendecida. Yo tengo todo lo que me merezco por derecho divino. Yo soy afortunada. Yo soy puro amor. Yo soy aceptada. Yo soy fuerte. Yo soy maravillosa. Yo soy poderosa. Yo soy rica. Yo soy millonaria. Yo soy saludable. Yo soy feliz aquí y ahora. Yo tengo todo lo que me merezco por derecho divino. Yo soy afortunada. Yo siempre tengo suerte. Yo siempre consigo lo que me propongo. La solución la tengo yo. Yo agradezco a. Y entonces agradece a la persona o a las personas que tienes que agradecer. Porque el agradecimiento es fundamental para tu éxito, para tu bienestar. Yo agradezco por, y entonces agradeces por todas las cosas bonitas que tienes y por lo que aún no tienes. ¿Te das cuenta cómo tu sentir en este momento cambió? Cómo cuando empezaste a repetir las palabras, empezaste a sentirte con más energía, pusiste tu postura más recta, levantaste tu cara, tu cuello, pusiste más atención, te sentiste con esa vibra más en alto. Y cuando te das cuenta, te das cuenta cómo las palabras son tan poderosas, imagínate tú que las practiques todos los días, a cada rato, que las tengas en tu mente. Así que, hazte un favor, anótalas aquí en los comentarios, porque como te mencioné, cuando uno las anota, mientras uno las escucha, se te quedan grabadas en tu subconsciente. Y eso es poderosísimo. Ahora imagínate, si siempre estás hablando en positivo, vas a tener tus días con resultados fenomenales. Para empezar, te vas a sentir una mujer renovada, una mujer con energía, con esas fuerzas, con esas ganas. Te vas a sentir una mujer poderosa, que lo puede todo. Si eres un hombre que me estás viendo, también escríbelas y vas a ver cómo te cambia tu vitalidad, cómo empiezas a decir, claro, pues yo soy un hombre que yo puedo, que yo merezco y yo hago que todo sea posible, porque puedo y porque me lo merezco. Así que, anota estas palabras, repite el video y verás cómo tu realidad, por lo menos tu realidad, va a cambiar a positivo en todos los sentidos. De verdad que funciona. Así que te deseo mucha paz, abundancia, serenidad, éxito, prosperidad, luz, sabiduría, amor y todo lo que tú necesitas para que seas una persona, un hombre, una mujer próspera, feliz y estés en paz contigo mismo. Y entonces, créeme, que cuando tú te encuentras en esta sintonía, el universo empieza a conspirar y las cosas te llegan por añadidura. Así que, sigue trabajando en tu mentalidad, en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus acciones. Todo debe de ser coherente. Y nos vemos en el próximo video. Te mando un enorme abrazo, con mucho amor y te quiero dar las gracias por estar aquí. Si te gustó mi video, dale like, compártelo, hagamos cosas bonitas entre todos. Así que, te mando un abrazo nuevamente, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Te saludo, tu amiga Teres Sánchez.